Hola, buenas tardes. Hoy quiero enseñarles cómo hacer un cuadernito de agradecimiento sencillo, fácil y con materiales que tenemos en la casa. Vamos a iniciar. Vamos a necesitar un cartón, puede ser un cartón reciclado de alguna caja que tengamos en la casa. Un papel, puede ser de regalo, un papel satinado, igual que tengamos en la casa ya. Vamos a cortar el papel, en este caso el cuadernito va a ser tamaño media carta o un cuarto de carta, vamos a doblar la hoja a la mitad y esa a la mitad. Entonces va a ser de un cuarto de carta al final. Vamos a cortar el cartón un poquito más grande que esa medida. Yo aquí ya tengo una hoja a la mitad sin doblar y como ven es un poquito más grande, unos milímetros. Luego vamos a cortar el papel de regalo que va a ser la portada de nuestro cuaderno de agradecimiento, un poquito más grande. que les muestro acá. Unos dos centímetros a la redonda para que lo podamos forrar. Entonces vamos a iniciar. Algo importante de este cuaderno es que nos va a ayudar a apuntar nuestros agradecimientos ahora que estamos iniciando el año. Entonces vamos a utilizar la goma, le vamos a poner al cartón completo, siempre primero a las orillas y luego en el centro. Si ustedes van a utilizar goma líquida, entonces lo pueden aplicar con un pincel o con una brocha, que no sea mucha porque va a quedar muy húmeda y el papel se va a arrugar. Entonces la goma en barra es muy buena. Vamos a pegarlo, tratando de que siempre nos quede un espacio a todos los lados. Le vamos a dar vuelta y nos vamos a ayudar de un trapito para que la goma se distribuya entre el papel y el cartón. Lo vamos a pegar de esta manera, le damos vuelta, igual nos vamos a ayudar de la goma para pegar el sobrante de papel. Doblamos las esquinas hacia adentro, presionamos y así vamos a hacer las cuatro esquinas. Como forrar un cuaderno, forrar un libro. Las vamos doblando hacia adentro y nos ayudamos del trapito. Aquí le ponemos también. Y doblamos hacia adentro. Siempre lo tratamos de presionar. Los cuatro lados del papel hacia el cartón. Hacia adentro. Si nos quedan algunas partes levantadas, pues no importa porque luego lo vamos a tapar. Presionamos, vamos a cortar otro papel de otro color para pegar y tapar todo eso que hicimos. Le ponemos la gomita, que igual, como les comento, puede ser líquida. Y lo vamos a pegar acá. De esta manera. Presionamos, ajustamos. La goma en barra nos permite un poco más de movimiento. Presionamos el cartón. Vamos a tomar las hojitas. Las doblamos. Nos podemos ayudar de algún instrumento que tengamos en la casa para doblarla. Vamos a doblar el cartón también a la mitad. Vamos a presionarlo. Metemos las hojitas dentro de nuestro cuaderno a la mitad. Y nos vamos a ayudar de algún instrumento que tengamos en la casa. Puede ser un punzón. Y le hacemos un huequito a las hojas y al cartón juntos en la mitad. Vamos a introducir la aguja con un hilo gruesito. Le dejamos una colita. Pasamos por uno de los lados del cuaderno. Hacia el mismo huequito. Aseguramos que quede en el centro. Lo tallamos. Salimos hacia el mismo huequito. Acá. Y en el lado de afuera vamos a hacer una gaza de esta manera. Y amarramos. Y con eso tendríamos nuestro cuaderno listo para utilizar, para poner los agradecimientos de este inicio de edad. Y les quiero comentar también e invitarles a que marquen nuestro número de teléfono, el 2542 4500. O pueden escribir al correo de nuestros cursos, que sería cursos.arrobaageco.org, para que estén informados sobre cursos que estamos brindando, donde hacemos proyectos como este y de otras disciplinas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.